Bueno, este evento que estamos realizando ahora es la segunda reunión de 2018 de los grupos de interés de esta red temática de energía solar y es muy importante porque en estas reuniones lo que hacemos es juntar académicos, empresarios y estudiantes para hacer proyectos colaborativos y lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años es armar estas reuniones, uno, para que se conozcan, dos, para tratar de hacer una cultura de innovación basada en conocimiento, que es algo que México todavía está aprendiendo cómo hacer y eso requiere como homologar lenguajes, metodologías e intereses y justo es lo que logramos poco a poco transformar una cultura para que los académicos entiendan mejor al sector empresarial, el sector empresarial entienda mejor al sector académico y podemos hacer trabajos así de colaboración amplia pero más importante con impacto en la sociedad. Hace unos momentos como parte de estas actividades que tenemos como red solar realizamos un coloquio academia empresa y coloquio siempre suena un poco aburrido, suena que hay alguien que te platica cosas, hacemos una cosa distinta, lo que hacemos es una dinámica en la que cuatro o cinco empresarios platica con cuatro o cinco académicos pero lo hacen en una especie de speed dating como en internet donde vas conociendo por minutos muy concentrados, son tres minutos de uno, tres minutos del otro y entonces rompes el hielo, la gente platica de sí mismo, platica de su empresa y se van conociendo con límite de tiempo empresarios y académicos y lo más interesante es que justo con la dinámica de este speed dating o estas citas rápidas los empresarios tienen entonces una hojita donde pueden decir con qué académico quieren platicar a mayor profundidad entonces después de esta ronda de que platiquen ellos tienen estas charlas ya en confianza y por qué sé que es en confianza porque firman un acuerdo de confidencialidad academia y empresa aquí la plática es la 10 minutos y pues le quiere sacar el mayor provecho al académico y al académico al empresario, se enfocan en proyectos y al final hay una sesión que es muy interesante donde todos platican lo que opinan de la sesión y siempre escuchamos comentarios positivos, les sorprende lo amigable que es la relación, lo fácil que fue platicar entre ellos y hasta detectan proyectos de colaboración en el corto y mediano plazo. ¿Cómo supimos que esto iba a funcionar? Con experimento, no creas que sabíamos que iba a funcionar, lo empezamos a hacer hace más de cinco años y te puedo decir que en la historia hemos hecho 10 de estos encuentros y siempre han sido con resultados buenos. Ha habido resultados extraordinarios. De estos encuentros se han logrado ejecutar hasta 14 proyectos financiados que han llegado a buen término entre el empresario que vino y algún académico que contactó en este encuentro. La mayoría de los que nos están oyendo van a decir que este es extremadamente corto y así es. La idea es solamente despertar el interés, el enamoramiento de las ideas y con eso a la larga se generan mayor número de proyectos de innovación. Sabemos que para definir los proyectos de innovación necesitamos una idea novedosa pero que llegue al usuario final y para llegar al usuario final necesita la labor de los empresarios o los industriales. Y las ideas novedosas generalmente están bien establecidas y documentadas en la academia. Entonces esa es la idea de estas actividades. La actividad es muy sencilla. Es provocar un primer encuentro para que se genere un enamoramiento o un interés entre lo que hace el empresario y lo que hace el académico. Tenemos una tasa digamos de éxito del 20%. De 28 encuentros hemos logrado establecer 14 proyectos. Algo muy interesante en la jornada de hoy creo que fue dos cosas. Por un lado encontramos un idioma amable y les pusimos contexto para hacer proyectos de innovación colaborativa y eso con 40 o 50 personas juntas tiene un muy interesante. Pero ¿cómo sabemos que eso funciona bien? Porque al final ellos espontáneamente empezaron a compartir sus experiencias. Hablaron de cómo en el pasado no han sido exitosos sus desarrollos de innovación y cómo les gustaría aprender a hacer más cosas. Y eso quiere decir que nos dan tips para que la sesión de mañana que es una jornada muy larga es de 9 a 2 de la tarde donde vamos a trabajar ya. Ahora sí el diseño de proyectos específicos puede ser más productiva porque ya hoy hablaron de lo que en el pasado consideran que no fue exitoso. Y eso, eso es lo que nos va a permitir hacer una cartera de proyectos muy interesantes donde colaboran varias universidades, varios empresarios y que además hay interés de financiar. Por eso vamos caminando ya como equipo, como red, hacia hacer más innovación. Ya al cierre de este evento de segunda reunión en 2018 de la red, como sabemos, temática de energía solar de Conacyt, creo que es muy positivo el resultado por varias razones. Yo te voy a dar tres. La primera, logramos romper un poco esta natural diferencia de opiniones entre académicos, empresarios y estudiantes. Pudimos ver cómo después de discusiones muy intensas, como pudieron presenciar en estos día y medio, se llegaron a acuerdos y se pudo encontrar definiciones más abiertas de conceptos, proyectos en los que pueden colaborar y lo más importante, capacidades que explotar como equipo. Entonces sí vieron lo importante de poder complementarse entre distintas universidades, empresas, incluso sector público que estaba aquí sentado. Entonces realmente creo que ese es uno de los grandes logros que logramos. Otro es que efectivamente tenemos un portafolio de proyectos que ha crecido. y que ha crecido con pertinencia. Tenemos proyectos que por un lado promueven las capacidades de todas las entidades que estaban aquí sentadas, pero además que están alineados a los planes nacionales del siguiente sexenio, que eso es muy relevante, o planes internacionales, o a los dos. Entonces tenemos la posibilidad de armar proyectos pertinentes que tengan posibilidad de llevarse a la realidad en el sexenio que está por empezar. Y el tercer tema que yo creo que fue fundamental al cierre, que fue el gran asunto, es ante la incertidumbre de si seguirán este tipo de, digamos, apoyos o este tipo de convocatorios para redes temáticas financiadas por la Federación, se quedó como un acuerdo que el financiamiento que haya, poco o mucho, se va a utilizar para seguirnos reuniendo. Ya es un acuerdo que la red sigue independientemente de si tenemos financiador. ¿Cómo va a funcionar? Pues va a ser más austera, si no hay financiamiento, haremos redes virtuales, trabajaremos más digitalmente, pero sabemos que es tan enriquecedora la experiencia que estamos comprometidos a continuarla. Entonces para mí, en lo personal como responsable técnica y como heredera de una tradición muy pesada del doctor Antonio del Río y del doctor Manuel Martínez, siento que ha sido el trabajo de ellos como equipo que fundaron una muy buena red con miembros muy interesantes y que ahora tenemos más de 600 miembros. La red empezó con un puñado de miembros, ahora somos más de 600, donde tenemos una gran participación de mujeres y de jóvenes y de empresarios. Y eso nos está haciendo que ya sea una necesidad comunitaria de la comunidad de energía solar que mantengamos el trabajo. En particular, en esta sesión, lo que hicimos fue trabajar en cinco grupos distintos, con cinco dinámicas distintas. ¿Por qué? Porque aunque la metodología es una, es discutir ideas, armar propuestas y luego hacer el esqueleto de un proyecto, cada líder lo ha internalizado diferente y le aporta desde su conocimiento y desde su tabla y su manejo con grupos pequeños. Los pudimos ver en el grupo de, por ejemplo, energía solar fototérmica para la industria, una polarización muy rápida. Dos grupos se armaron enseguida defendiendo sus proyectos y quedaron dos muy buenos proyectos. Por ejemplo, en la energía solar fotovoltaica para la industria solo quedó un proyecto, pero ahí sí se aventaron toda la mañana de discusión buscando cómo realmente hacer un cambio en la forma en la que trabajan. Y fue un muy buen proyecto porque está pensando en celdas solares de bajo costo, además en que impulse la industria nacional, o sea, con cadena de valor nacional que tanta falta nos hace en México. Entonces, esos son como dos resultados muy emblemáticos. Luego tenemos energía solar para el futuro. Los visionarios, los que están buscando lo que sigue, están pensando en sistemas híbridos que tengan que ver con cómo funciona México y nuestras características climáticas. Una celda fotovoltaica en Europa no recibe la cantidad de calor que recibe aquí y entonces aquí esa celda baja la eficiencia. Entonces, la idea del futuro es cómo tener celdas y módulos fotovoltaicos que no bajen la eficiencia, que podamos aprovechar al máximo aunque estemos en un México caluroso. Y ahí está ya el proyecto plasmado. Y estos proyectos, como te digo, son colaborativos. Tenemos comunidades sustentables. En este grupo lo que logramos conjuntar es un gran proyecto de comunicación de las energías renovables, que es el primer obstáculo. Cuando uno quiere hablar de renovables, el problema es que la gente no nos entiende qué es. Y ahora la idea es hacer un gran programa nacional para atender la problemática de la falta de conocimiento y de información sobre energía renovable. Y por último, tenemos el grupo de sistemas híbridos y almacenamiento, que es el de reciente creación. Y detectaron dos proyectos que tienen que ver con más información. Acercar más información para poder entrar en nichos de sistemas híbridos, quiere decir diferentes tecnologías renovables, solar, eólica, pero primero tenemos que recabar información. Y eso creo que es fundamental. Cada quien con una problemática distinta encontró soluciones para sus nichos de interés. Creo que sí. Agradezco mucho a la doctora Carla Sedano por impulsar este tipo de reuniones. Y lo hace de una forma bastante dinámica, muy jovial, de mucho empuje. Y estoy seguro que esta red va a continuar. Creo que es un gran acierto de la doctora Carla Sedano poder hacer un grupo multidisciplinario para encontrar los diferentes puntos de vista en torno a los temas de pobreza energética en el primario. Creo que en enhorabuena y es un evento y una red que se puede construir de manera muy importante para poder encontrar soluciones a los temas. Considero que es muy importante que se pueda lograr una relación entre academia y sector público para que podamos enfrentar este problema de desigualdad social que existe en México, que es la carencia o la falta de acceso a servicios de energía que son mínimamente indispensables para satisfacer las necesidades humanas. En este sentido, todo esfuerzo por lograr este vínculo debe ser bienvenido en México. Yo felicito a la doctora Carla Sedano y en general al Instituto de Energías Renovables por esta iniciativa.